Pues nada, aquí estoy, aquí estoy, y aquí estoy. Vale, vamos a hablar con Medvis, porque ya hemos hecho todo lo de Zundurus y demás, así que vamos a ver qué nos dice, para ver si nos dice algo de Enamorus, que ya me he spoileado y he visto que hay otro. Me impresiona que hayas logrado atrapar al tío de las nubes. Si no fuera por los sucesos acontecidos a raíz de la fisura, abogaría por dejarlos libres. Pero considero que los habitantes de Isui estamos aún con los nervios a flor de piel. Por eso veo razonable contenerlos por ahora, para evitar que causen estragos. Pero no queda ahí la historia. No me digas que, no me digas que, aún existe uno más, ven a mí. Enamorus. Este es Enamorus, también conocido como el heraldo de la primavera. Supongo, no es propenso a cometer fechorías, pero supongo que querrás crear una entrada sobre Enamorus, ¿me equivoco? Pero, si tiendrás a atraparlo, podrás encontrarlo revoloteando por el Pantanal Carmesí. Vale. Vale, pues vayamos al Pantanal Carmesí a tratar de capturarlo. Vale, vamos para allá. Vale, Pantanal Carmesí... No, pero... Vamos al Pantanal Carmesí... Aquí... Vamos a la base del Páramo. No sé dónde se encontrará, la verdad... Vamos a la base del Pantanal Carmesí... Vamos a la base del Pantanal Carmesí... Uy... Mal... El tiempo tan... malo, tío. Nah, si no... No lo voy a ver en Navidad. Vamos a... A ir hasta el día siguiente... Y listo. un ratito que se vaya nada, sigue la niebla vamos a descansar hasta la mañana y listo vale, está lloviendo pero no sé por dónde saldrá a ver, vamos a ver un momento qué es lo que tengo qué es lo que tengo de Rotom pendiente de Rotom de Porygon vale, Placaje y Triataque y evolucionar Placaje y Triataque Triataque sobre todo y de Rotom yo tengo que hacer movimiento con estilo rápido e Impact Trueno estilo rápido e Impact Trueno Impact Trueno lo podemos quitar por Trueno por ejemplo y ya está no qué burro confirmamos y ya está vale a ver es que aquí con eléctrico no pero un Gold Duck sí que podemos luchar contra él que no sé si lo tengo completo la verdad vale ostras Impatrueno rápido pues voy a ir un momento a curar que recupero los 3s y ya está cabeza me quita bastante otro rápido y listo vale vamos a ir un momento a curar y no sé dónde sale de hecho creo que lo voy a investigar ya Enamoros Pokémon Legends a ver si veo dónde sale dónde encontrarlo solo un ratito aquí está aquí está perfecto perfecto Enamoros misión no sé cuántos Landorus Ciénaga Bermeja dónde es eso Ciénaga Bermeja cazas ah mira pues aquí es aquí por si acaso vamos a marcarlo ahí está ahí está Ahí va Mira, enamoros en San Valentín Mira, enamoros en San Valentín Uff Pues macho, este se va antes que cualquiera No lo llevo, eh Mierda 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 Este me está dando mucha turra ¿Cómo lo llevas? Sigo aquí peleándome con este Con el enamoros en, no con el otro No, tío Mierda 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 solo una vez. ¿Has jugado el juego? ¿Calabazas? ¿Me ha visto o no me ha visto? Vale, me debería quedar uno. Una vez. No le doy, ¿no? Desde ahí. Vamos allá. No, de una me lo mata. A ver, nivel 70. Pues un poco normal. No tengo yo gran cosa para capturarlo, la verdad. No he guardado. Vamos a Onda Trueno rápido. Paralizado. Y le voy a hacer un ataque rápido. Voy a hacerle un ataque rápido, normal. Le quito una mierda. Voy a hacerle un ataque rápido, normal. Y un ataque rápido, no me mola eso, ¿eh? Que sube el ataque y la defensa. Voy a hacerle un ataque rápido, normal. Voy a hacerle un ataque rápido, normal. Vale. Vale. Trae un ataque rápido, normal. Vale. 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 estar ahogándose, literalmente. Uno y capturado. Menos mal, menos mal. Enamorus capturado, vamos a guardar antes que nada. Y bien, la verdad, bien. No sé si tengo que volver a ajunto de metis. La verdad, los avatares de investigar. Vale. Tengo que ir aquí. Vamos a rellenar la entradita de esta. Vamos a curar. Un ratito. Vamos a coger a Enamorus. Gestionar mis Pokémon. Quiero a Enamorus. Vamos a llevar en vez de este, que creo que capturar ahora mismo no necesito capturar a ninguno. Antes que nada, vamos a ver. Enamorus con la a donde me voy. Vamos, vamos, vamos. Enamorus. ¿Qué tengo que hacer? Paranormal, ciclo primavera y estilo rápido. Ciclón primavera. Vale. Vamos aquí. Ciclón primavera. Seguro que lo tiene. Y Paranormal también. Esada volador. Vale. Ciclón primavera. Ciclón primavera. No tiene apenas nada. Besodrenaje. No estaría mal, pero ya está. Vamos a coger esto de aquí. Ya que estamos por aquí. Y aquí vamos. Aquí aquí vamos, amigos míos. Ciclón primavera tiene solo cinco, tío. tío. Ciclón primavera. Rápido. y ahí está ahí está encontré un Graveller Tiglón Primavera rápido y fuera vale me falta un Ciclón Primavera y estilo rápido me faltarían otras 5 pero están potenciados aún así vamos a hacerlo de paranormal no afecta claro seré burro no le mato manda huevos por poco efectivo que sea tío le saco casi 50 niveles vale uff Ibi puede evolucionar dime que no tienes ningún ataque tipo hada no tienen ninguno tipo hada vamos a hacer que sea de noche a ver si tengo suerte y al fin tengo a Umbreon y ya mato dos pájaros de un tiro vamos a que sea de noche hasta la noche hasta la noche que la noche me confunde vale por favor dime que evolucionas a Umbreon por Dios por Dios dime que evolucionas a Umbreon por favor por favor al fin tío al fin Umbreon oh menos mal tío vale pues dos pájaros de un tiro en este en este capitulito la verdad Umbreon que me lo quito de encima vamos a ver 3200 a ver tengo unas cuantas entradas por completar Umbreon que necesito vale Umbreon rápido se hace y este ya está completo así que voy a seguir un momento investigando vamos a quitar a esta a Enamorus por mi este ya del tirón y debería hacer cositas pero bueno vale volvemos a la villa de la villa vamos a junto de Metis vamos a junto de Metis en la aldea antigua antigua aldea oculta la taza y la jarra puede ser el pokémoncito la presencia de este pokémon en sube anuncia el fin del duro invierno de ahí su apodo es muy servicial y siempre me ha llevado de un rincón para otro de esta amplia región pero dejaré que te acompañe por ahora por ahora no vas a vivir eternamente por lo que tarde o temprano volverá a ser libre toma este es el espejo veraz úsalo con Zunturus Landorus Enamorus o Tornadus y cambiarán de forma vale tanto tú como esos pokémon tenéis algo en común sois fuerzas de la naturaleza del cambio sin movimiento y renovación nuestra larga vida carecería de sentido así como existe la deidad de las cosechas existe también la deidad de la primavera juntas las dos los cielos disui sobrevuelan y gracias a su soplo de vida la flora prospera he compartido contigo todo lo que debía ahora depende de vosotros como continuar la historia como continuar la historia vale 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 misióncita terminada he compartido contigo vale pues creo que por aquí hemos terminado así que perfecto es volver a villajubileo volvamos a villajubileo vale vamos a vamos a guardar punto número uno punto número dos vamos a crear objetos creamos vamos a crear de estas tres tengo nada más tío y de estas cuántas puedo hacer una no la voy a crear vale vamos a dejar el episodio de de hoy por aquí y nada un dos por uno enamorus sí un breón